...Puyati en línea y lo tengo a Nicolás también. Primero voy con... Hola Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Sergio. No me cortes, quedate en línea, por favor, que quiero hablar con vos, pero lo vuelvo a poner al aire a Nicolás Luque para que presentemos la palabra del contador Foresi. Nicolás, te escucho. Brevemente, lo que decía el gerente de la cooperativa de servicios públicos, Javier Foresi, sobre la seguridad eléctrica, lo vigente y lo fundamental. Escucha. Conexión nueva, tiene que tener la firma de un instalador matriculado. En nuestra zona hay muchos instaladores matriculados, está el listado disponible en la página del ARCEP. Y con respecto a lo que la cooperativa pide, o pedía hasta ese momento, era que esté un caño doblemente aislado y la llave térmica detrás del medidor. Luego, como recomendación, siempre se dice que todas las viviendas deben tener el disyuntor diferencial o lo que era antiguamente conocido como el salvavita. ¿Este disyuntor es fundamental a la hora de una descarga, Javier? Exactamente. El disyuntor diferencial justamente interrumpe el suministro de energía en el caso que se dé una situación que ponga en peligro la vida de las personas. En este caso puntual, ustedes no tienen información respecto a esto. Digo, si bien pasó dentro de la vivienda, ustedes no tienen datos sobre qué pasó en esta vivienda puntualmente. Aparentemente, o sea, no tenemos datos, pero bueno, por reducción, uno infiere que, dado como se produjo el lamentable hecho, la unidad de vivienda no debería haber tenido el disyuntor o salvavita. ¿Puede fallar, Javier? Digo, en el caso de que la vivienda lo tuviera el disyuntor. ¿Puede fallar? ¿Puede no saltar? Y bueno, habitualmente funcionan. Lo que pasa es que funciona cuando se produce el evento. Bueno, aquí es lo que plantea el gerente de la cooperativa, pero estamos en línea ahora sí con un electricista matriculado como el señor Sergio Puyati. Te saludo nuevamente. Sergio, buen día. Sí, Cristian, buen día. ¿Qué tal? Cuando suceden estos accidentes, estas cosas fatales, uno, viste, se pone en alerta y dice, tengo bien en casa mis cosas, qué cuidados tengo que tener, cuáles son los datos principales a tener en cuenta, Sergio, para tener una conexión segura. Claro. Sí, es lamentable lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Es fundamental que en todas las propiedades pongan un disyuntor diferencial, como decía recién ahí, Forés. Esto es fundamental porque te salva la vida, o sea, si vos no tenés un disyuntor, pasan estos hechos lamentables. Hoy en día un disyuntor en el mercado sale entre 800 pesos y 1000 pesos. Entonces yo creo que ya no es la vida que valga 1000 pesos, ¿no es cierto? No sé si me entiendes. Por supuesto. A ver, tengo una pregunta. Perdóname mi ignorancia. Sí. ¿Puede haber sucedido que tenga disyuntor y que no haya saltado? Mirá, yo viendo este caso, no sé, porque yo justo no estaba... No, 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 no hablo de este caso. El caso es en general. Sí. Cuando vos tenés un disyuntor, ¿está 100% cubierto que salta eso? Mirá, 100% no. ¿Por qué? Porque puede fallar. No lo voy a discutir. Puede llegar a fallar. Acá lo importante, y yo siempre recomiendo a mis clientes, es que cada 30 días aproximadamente el disyuntor tiene un botoncito de prueba. Entonces cada 30 días vos pulsás eso y vos estás seguro que está funcionando. Ah, mirá qué interesante. Esa es la primera medida. Y la segunda medida es que hay casas, así como hay casas que no tienen disyuntor, hay casas que todavía no tienen dispuesta a tierra de la instalación eléctrica. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ante un desperfecto de algún artefacto, al tener puesta a tierra, automáticamente te haría saltar el disyuntor. Si no, vos sos vos, la persona, es la que está haciendo la descarga y se enciende a hacer saltar el disyuntor. Entonces, es fundamental que la casa tenga disyuntor diferencial y tenga puesta a tierra. Disyuntor diferencial. Pero muchas vidas. A ver, disyuntor diferencial y puesta a tierra. Exactamente. Tengo una pregunta. Viene en criollo. Yo salgo con el cuerpo mojado de una pileta. Toco un cable. Estoy mojado, con lo cual el paso de la corriente es enorme. Sí. Ese golpe inicial eléctrico que yo recibo, ¿me puede matar antes que salte el disyuntor? A ver, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. No, no. No, porque el disyuntor va a saltar. No, no. Ese golpe no te puede matar. No. Está muy bien. Ese dato quería saber, porque digo a lo mejor, tenés disyuntor, pero cuando vos estás todo mojado, qué sé yo, te da un golpe de electricidad que te puede matar antes de que salte el disyuntor, pero no es así. No, no, no. No hay forma. No, no. Porque el disyuntor es alto. O sea, la corriente te mata, digamos, como quien dice, cuando vos ya estás en un lapso importante que te está haciendo descarga y ahí te mata. Pero en el lapso ese de que salte el disyuntor no te puede matar. Claro. Contale brevemente a la gente qué es un disyuntor. Disculpame, ¿cómo? Contale brevemente a la gente qué es un disyuntor. Un disyuntor es un dispositivo en donde al detectar una fuga eléctrica automáticamente corta el suministro de corriente eléctrica. Entonces, por lo tanto te salva la vida, que es lo fundamental. Hoy en día hay muchos aparatos electrónicos, eléctricos, y como decía yo cuando comenzamos, no me entra en mi cabeza que una casa de familia, una casa, un negocio, lo que sea, no tenga disyuntor diferencial, porque en su momento el disyuntor era muy caro. Hoy no, hoy no, está el acceso de cualquier persona. Ahora con la nueva ley esta de electricidad electricista matriculado, no te va a conectar ninguna, pero ninguna instalación si no tenés mínimamente el disyuntor y la puesta a tierra. Claro. Y me decís que un disyuntor sale entre 800 pesos y 1000 pesos. ¿Cuánto sale una puesta a tierra? Y todo depende, porque o sea, hay casas que no tienen pasado el cable verde y amarillo puesta a tierra. Entonces, vos tenés casi todo un rendido de cable de puesta a tierra de toda la casa, el cual va conectado a la cañería, va conectado a las cajas de electricidad, y va conectado a las tomas corrientes. Entonces, eso es muy relativo, digamos, no te puedo dar una estimación de precio porque depende de la casa, depende de la cantidad de bocas, es muy difícil de sacarlo. Pero yo te digo, hay casas todavía nuevas que yo he visto, digamos, no las hicimos nosotros y no tenían puesto disyuntor, o sea, es algo ilógico. Claro. En base a tu experiencia, en base a tu experiencia, ¿qué porcentaje aproximado de viviendas no tiene disyuntores? Mirá, yo, o sea, las que yo hago... Por eso, de lo que vos haces, es un relevamiento de lo que vos haces. No, no, yo de las instalaciones que yo hago, el 100% tiene más. Yo hace aproximadamente 4 o 5 años que yo ya no te hacía una instalación eléctrica en ningún lado, si no tenía, o sea, si no tenía, le poníamos el disyuntor. Pero ha habido casos que decían, no, no quiero gastar en eso ahora, y yo directamente no le hacía el trabajo. ¿No? Porque es una irresponsabilidad mía, o sea, soy yo el que tengo que pensar, ya que el cliente no piensa a veces, de que estamos protegiendo vidas. Eso se trata. Claro. Está bien. Sí, sí, sí. No es algo comercial poner un disyuntor. Para mí no pasa por algo comercial, pasa por... Seguridad. Por seguridad, exactamente. Desgraciadamente, desgraciadamente, yo a los 18 años perdí mi mejor amigo por este tema, porque se le reclutó. Y bueno, entonces, son cosas que la vida te enseña, ¿no es cierto? Mirá vos, no sabía, Sergio. ¿Y qué ocurre con las casas sin disyuntor? ¿Se monta el dueño? ¿Existe alguna ordenanza que el que no tenga...? ¿O la cooperativa le pide ese requisito? Ahora, con la nueva ley, sí. O sea, la cooperativa no lo pide, no lo pide, porque es algo interno. O sea, la cooperativa te pide caño doble de la acción afuera con la descarga de tierra, eso sí. Ahora, con la nueva ley, sí se puede exigir. O sea, ¿por qué? Porque si va un electricista, te matricula a una instalación y no tiene el disyuntor, es el electricista, es responsable en caso que pase algo, en conjunto con el propietario, ¿no es cierto? Claro. Pero antes de esto, esta exigencia no estaba. ¿Pero se multa? ¿Se multa, Sergio, igual? Digo, ¿hay alguna represalia para con el propietario de la vivienda? No, no, no. ¿No? No. No, pero no se trata de multa, se trata de cuidar a tu familia, o sea, cuidar lo que uno más quiere, ¿no es cierto? Se trata de eso. Yo siempre les hago tratar de dar de que no se trata de que sea un comercio, que yo te quiera vender un disyuntor, o se trata de que estamos tratando de proteger tu familia, tu hijo, tu padre, tu abuela, todos, en caso que pase un accidente eléctrico y que lo haces con muy poca plata, o sea, que no tiene sentido, no es una inversión tan grande. Claro, pero absolutamente. Son datos claves que la gente tiene que saber. ¿Hay algo más que establezca la ley que deba saber la gente, Sergio, para finalizar? Sí, la ley, digamos, es bastante amplia. De todas formas, esto se hace, es una empresa implementada y nos va a llevar tiempo. Realmente cumplir el 100%, pero se está arrancando con las casas nuevas y ya 100% con lo que dice la ley. Y las casas que ya están, esto es lo que estoy diciendo, de poner disyuntor, poner térmicas magnéticas, hay casas que todavía tienen fusibles, poner la puesta a tierra, o sea, mínimo esas tres cosas hasta que si uno se vaya moldando, porque hacer el trabajo también es mucha plata. Claro. Pero bueno, vuelvo a repetir, hay que salvar vidas. Hay vidas que se salvan muy sencillo, poniendo un disyuntor y poniendo puesta a tierra y ya se salvan. Hay vidas que se salvan muy sencillo, poniendo un disyuntor. Gracias, Sergio, un abrazo. Que tenga buen día, chau. Sergio Puyati, ahí electricista matriculado, pasándote algunos datos que ojalá hagan que tomemos conciencia sobre este tema. Cristian, nosotros estamos haciendo una inversión para el camping. Gracias, Sergio, un abrazo.